¡Seguimos, señores! Y hoy es jueves, y son los jueves de invitados. Soy de invitada, en realidad, porque la tengo a Carolina Maldonado. Ella es escudo de blanco de la Confederación de Deportes y además campeona de la categoría Máster de la Copa del Mundo en Canadá de XCO. ¿Bien digo, Caro? Así es. Ahí está. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer, un placer. Y me imagino la gratificación para vos de estar con la medalla y lo que representa, ¿no? La verdad que sí, fue una sorpresa para mí, para terminar un año deportivo muy bueno que he tenido. Fue una sorpresa cuando escuché mi nombre, de nombrarme acá ganadora del escudo de oro blanco. Así que, bueno, muy agradecida a la Confederación por este hermoso premio que recibí. ¿Qué representa, Caro, para vos? Y la verdad representa a todo el esfuerzo que he hecho todos estos años y este año 2019 que he tenido un año excelente. La verdad que con muchos sueños, con un sueño grande cumplido como fue el campeonato mundial y un panamericano a fin de año. ¿Sos de Colonia Carolla? Soy de Colonia Carolla. Sí, seguís. Bueno, estás viviendo ya todavía, vas y venís. ¿Cómo te manejas? Sí, vivo en Colonia Carolla. Ahora, bueno, ahora estoy viviendo en Jesús María con mi novio, pero soy nacida en Colonia Carolla. Bueno, quiero que me cuentes un poquito y que le cuentes a la gente también tu experiencia en Canadá, lo que significó este campeonato del mundo. Bueno, se me dio la oportunidad de ir a correr el mundial en enero, que mi novio me dio la oportunidad de regalarme los pasajes para ir a correr. Ay, no me digas. Sí, el primer mes de novios. ¿En serio? Sí, el primer mes de novio. Sí, jugó, es maestro, che. Iván me dice que por qué no había tenido nunca la oportunidad de ir a correr afuera. Y le dije que era por la situación económica que nunca pude ir a correr afuera. Y bueno, él vio todo el esfuerzo que yo hacía para entrenar y todos los triunfos que he ganado en estos años de mi carrera deportiva. Así que bueno, me dio la oportunidad de ir allá y vivir una experiencia, la verdad, que grandísima. Porque después del río Pinto me dediqué a entrenar lo que fue circuitos de enduro, de XC, para sacar técnica, porque realmente esta no es mi especialidad. Yo me dedico más al rugby y al rally acá en Argentina. Así que bueno, me dediqué mucho a entrenar y sacar técnica y perder muchos miedos que tenía con la ayuda de él. Y así que bueno, llegamos a Canadá y bueno, practicar el circuito. Y fui con la idea de decir, cumplo un sueño de correr un mundial. Y nada, se me dio la sorpresa de, tuve varias ayudas allá de muchos chicos de Argentina que estaban y que me decían cómo correrlo porque yo era mi primera experiencia. Y con la ayuda de Martín Santos, que él tiene varias experiencias ahí en mundiales, me dice, vos largá a fondo y aunque te sientas mal y que te vas por decaer, me dice, vos seguíle dando porque tenés muchos fondos hechos, así que nunca te vas a decaer. Así que bueno, seguí su consejo. Y bueno, salí a morir desde la primera vuelta y bueno, también con muchas ayudas de Agustina Pasa, que es una de las mejores de acá de Argentina, que ella fue a correr el mundial de élite. También con mucha ayuda de ella y bueno, mucha ayuda de Iván, que la verdad que me estuvo enseñando mucho. Se dedicó mucho a mí en lo que fue hacer el circuito varias veces, en todas las partes de técnicas que a mí me costaban salir. Él estuvo ahí conmigo. Qué bueno. Y bueno, llegó la hora de correr y iba dando vueltas y él era mi asistente. Y dimos las vueltas y en la última pensé que, le digo, terminé y me dice, no, me dice, te queda una. Y bueno, yo seguí, arranqué de buena vuelta a fondo y terminando la media vuelta me dice, ya está, ya ganaste. No. Di como media vuelta de más, pero bueno, quedé como en esto. Me duele a eso, escuchame, una cosa de loco, con el cansancio que uno tiene. Sí, la verdad que sí. Bueno, me quedé como shockeada en ese momento. Y bueno, hasta que de repente caí en de que había ganado. La verdad que una sorpresa y un gusto. Y después, bueno, subir al podio y que te canten el himno nacional, se te pone la piel de la cinta. Me imagino, me imagino. Así que bueno, fue una experiencia, la verdad que fui a cumplir un sueño de correr un mundial y me traje dos de cumplir un mundial y ganar el campeonato del mundo. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene después de esto? Porque la verdad que es un objetivo, fue una meta grande, la cumpliste. Entonces pareciera que ahora todo lo que se viene pareciera chiquito. Bueno, la verdad que sí. Bueno, vamos a ver este año con la situación del país y todo eso, que se puede ir a correr. Me enteré hoy que el Panamericano que fui a correr a fin de año se hace en Chile, ahora en abril. Así que bueno, vamos a ver si podemos ir a correr el Panamericano. Sería muy bueno para mí, pero bueno, vamos a ver con la situación económica esta si podemos lograr. Bueno, ya que me estás tocando ese tema, Caro, ¿qué apoyo tenés hoy? ¿Con qué apoyo contás? ¿Cómo solventás los viajes? La verdad lo solvento con mi trabajo. Ah, ¿tenés un trabajo aparte del entrenamiento? Sí, trabajé hasta octubre, estaba trabajando hasta que me despidieron. Me pidieron la baja por la situación esta, trabajaba en la empresa Ersa. Así que tuve un mes y medio sin trabajo y ahora encontré un trabajo ahí en una bicicletería, pero bueno, todavía no es fijo, hace un mes que estoy ahí. Así que bueno, por ahora estamos buscando trabajo porque de la bici no se vive. Así que bueno, estábamos buscando trabajo a ver si podemos seguir compitiendo. Corro para un equipo, Nachos Bike, que bueno, también fueron un gran apoyo y ayuda para mí para lo que fue el Mundial. Porque bueno, gracias a Javier Herrera, que es el dueño del equipo, me consiguieron, me consiguió la bici para ir a correr el Mundial, que yo necesitaba una bici doble. Así que bueno, yo hicieron todo el esfuerzo y todo para poder conseguirme la bici. Me hicieron una ropa exclusivamente para ir a correr el Mundial, todo. La verdad que es un equipo fantástico el que tengo y de muy buena gente. Así que bueno, esa es una ayuda también que tengo para lo que son las competencias. Pero bueno, todo no alcanza porque los gastos son muy caros para ir a competir. Me quedo con esa frase, de la bici no se vive. Y es una situación que a nosotros nos ha tocado mucho de entrevistar a deportistas que tienen una capacidad increíble y que vos sabés que hacen lo que hacen porque tienen aptitud, actitud y capacidad. Y evidentemente si tuvieses la posibilidad de poderte dedicar 100% a la bici, los resultados podrían llegar mucho más rápidos y las posibilidades de que vos puedas viajar también serían mucho más fácil. Me encantaría que aproveches este momento también para dejar el mensaje a quien vos consideres o a quien vos corresponda que se lo puedas dejar. La verdad que sí, sería una gran ayuda de poder conseguir sponsors para que me ayuden como para seguir compitiendo. Porque bueno, se hacen duro las competencias y más ahora en este año. Hay que ver ahora que se puede correr. Me gustaría ir a correr, como te digo, el Panamericano, quizás en Chile. Así que bueno, vamos a ver si se da la oportunidad de poder correr el Panamericano. Este año me dijo mi novio, mundial no hay, déjame descansar un año. Así que bueno, vamos a ver si por otro lado se puede conseguir la oportunidad de ir a correr el mundial este año. Ojalá que sí, que aparezcan los sponsors y lo puedas hacer. Ojalá sí, porque la verdad que me gustó mucho la experiencia que viví el año pasado. Y así que bueno, estamos entrenando a fútbol este año para poder conseguir los objetivos que se plantean de este año. Como bueno, el Panamericano y poder ir a correr el Río Pinto, que es una de las carreras más importantes de acá. Sí, sí, sí. De Argentina. Y bueno, el argentino ahora en Mina Clavero. Y bueno, las carreras que se presenten y se podemos ir a correr afuera de nuevo. Qué agenda, Caro, eh. Qué agenda atareada, eh. Para recién estar arrancando el año, bastante atareada. Caro, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, por la invitación. Es un placer, es un placer. Disfrutalo, disfrutalo mucho. Y espero que tengas un comienzo de año fantástico y que puedas cumplir con todos los objetivos. Quiero que me quepa duda que va a ser así. Muchísimas gracias. Ahí está, Carolina Maldonado. Señores, nosotros aprovechamos y de esta manera nos vamos a una nueva pausa, eh. La invitación está hecha para que se queden del otro lado porque queda todavía mucho más.